Un nuevo kit que nos acaba de llegar, todo pensando en ustedes, el kit de Ferrari. Está padrísimo, es una carriola 4 en 1 en donde incluye el bambineto, su pequeño puede estar acostado durante los 3 primeros meses. Cuenta con su silla de carro, portabebé, que lo puedes ensamblar también en el chasis. Luego también la carriola la puedes volver y es reversible de esta manera. Esta carriola se hace muy fácilmente, también en un clic se puede hacer mecedora. Entonces tú estás sentado en un restaurante o en tu casa, puedes estar meciendo a tu bebé desde tu carriola. También incluye la super cuna de viaje, cuna corral, donde incluye su cambiador para que no tengas que estar moviéndolo a otro lado. Tiene su tool para protegerlo tanto de sus, de los mosquitos, del frío, etc. Y también cuenta con un compartimiento para estar guardando toallitas, talco, los pañales, la cremita, todos los necesarios. Tiene una pañalera que viene completamente gratis al comprar todo el kit. Está padrísimo chicos, vamos a, bueno, todo pensando en ustedes de la marca Ferrari, 100% nuevo. Les recuerdo también que pueden formar cualquier kit que les pueda estar interesando. Bueno, la cuna, la bañera, la carriola, su portabebé, todo en conjunto y teniendo un descuento en el tercer artículo. Gracias.